¿Qué es la COVID-19? Un malestar fuerte, me cuidé el fin de semana como si fuera una gripa, tomando dobles gripa para bajar un poquito el malestar y posteriormente, más o menos a los cinco días, me hicieron la prueba para COVID-19 y salí positiva. Fue un momento difícil, no solo en el momento en que salgo positiva, por pensar en el riesgo. Cuando ves las noticias, todos los días crees el número de contagiados, crees el número de personas que mueren y no a la misma velocidad el número de personas que superan el virus. Por eso, ese es como el primer temor que le llega a uno cuando sale positivo, pero el segundo temor y tal vez para mí era el más grande, era no haber contagiado a mi esposo y a mis hijos. A mi esposo y a mis hijos les hicieron la prueba más o menos unos cinco días después de la mía y salieron, gracias a Dios, negativos para COVID-19. Yo pasé en cuarentena y después de 15 días de los primeros síntomas, o sea, el 26 de marzo me hicieron la segunda prueba y ya en la segunda prueba salí negativo, gracias a Dios. Tengo que grabar este video porque siento un gran agradecimiento con Dios, porque en menos de un año Dios me ha dado la oportunidad de superar dos enfermedades importantes, dos enfermedades mortales. Hace menos de un año tuve un melanoma en cara y después de dos cirugías de mos lento, tuve una tercera cirugía de reconstrucción de la cara y hoy otra vez tengo la oportunidad de tener este virus y superarlo y ganarle la batalla al virus. Creo que son dos grandes oportunidades que me ha dado Dios. Hablando con una amiga esta semana me preguntaba cómo se podía dar como testimonio de pasar dos cosas tan grandes en menos de un año y yo le decía lo único es con fe y lo único es convencido de que Dios siempre está con nosotros. Y yo soy una persona absolutamente bendecida por Dios, yo no tengo palabras para agradecerle todos los días desde que abro mis ojos hasta que los cierro en la noche para agradecerle a Dios por todo lo que ha sido conmigo. Tengo un esposo maravilloso, tengo unos hijos maravillosos, tengo una familia linda, un papá, una mamá, una madrastra, unos hermanos, todos los cuñados, las primas, los primos, los tíos, las tías, las nanas que me criaron. O sea, he sido una persona absolutamente bendecida. Mis abuelitos han sido un faro en mi vida, han sido un norte de lo que yo siempre hubiera querido y he querido ser en la vida. Y bueno, esto solo se supera con mucha fe y con mucho cuidado. O sea, esto también es quedándose en casa y cuidándose. Esto no es salir a decir que no pasa nada y que la fe lo va a curar a uno. No, esto es con fe y con responsabilidad, porque ayúdate que yo te ayudaré. Finalmente, hablando con esta amiga también, cuando se despidió, me decía, oye, y mándale saludes a Dios y dile que me tenga en cuenta. Y me quedé pensando en eso y por eso ese video lo quiero llamar Saludes a Dios. Me quedé pensando que soy una persona que tengo el privilegio de estar muy cerca de él y de haber superado esta pandemia, esta enfermedad en este momento de pandemia y de haber superado hace menos de un año la otra enfermedad que tuve, que tiene también una tasa de mortalidad grande. Y bueno, ese es como el testimonio que quiero dejar de fe y de agradecimiento a Dios. Y eso era lo que les quería contar de lo que han sido estos días que he estado en cuarentena y que desde que fui positiva hasta que ya ahora soy negativa para COVID-19. Extraño mucho mi trabajo, aprovecho muchísimo el tiempo en familia, aquí con mi esposo y mis hijos. Extraño mucho poder abrazar a la gente y poderle dar besos porque soy super cariñosa. Y bueno, tendremos tiempo de abrazarnos y besarnos cuando todo esto pase. Y lo que sigue ahora es un compromiso inmenso, inmenso como sociedad y como seres humanos para ayudar a todo el mundo a superar esta crisis, ayudar al gobierno, ayudar a todos, meternos, ponernos la mano en el corazón. Mi abuelita me decía, hija, mucho tiene que dar, aquí es mucho Dios ha recibido. Y este es el momento en que todos vamos a tener que dar una parte importante de nosotros en lo espiritual, en lo físico, en lo material, para poder superar y mucho apoyo al gobierno y mucho apoyo a las personas que están liderando este momento tan difícil y que lo han hecho con tanto acierto y con tanta efectividad. Un abrazo a todos y los quiero. Tengo un corazón, tengo la vida y tengo el sol. Tengo razones pa' vivir, tengo canciones pa' escribir, tengo una voz y un corazón y no me falta nada y no. Tengo un camino pa' seguir, tengo un amor pa' compartir, tengo una voz y un corazón. Tengo razones pa' vivir, tengo canciones pa' vivir, tengo canciones.